Hola que pasa chavales, soy Spiros89 y os traigo Stagland, no se si lo he dicho bien, pero os explico Es un juego de cartas, realmente, bueno, no es como si fuera, bueno si son cartas, vale Pero que tenemos que tener ciudadanos, ciudadanos tienen que coger madera, piedra, hierro, comida para sobrevivir Todas las noches hay que darle de comer, salen portales, tienes que comprar cartas O sea, tienes que comprar sobres de cartas, tienes que irte a otra isla, es una cosa nueva que ha salido en la actualización gratuita Y el juego está súper entretenido porque tienes que tener en cuenta muchas cosas para no... Para que no se demoran los ciudadanos, hay que ponerles armas, hay que vigilar muy bien la comida Y después esto es la cartopedia, aquí están todas las cartas, vale, fijaos, estructura, humanos, recursos, ideas, comida Yo las había descubierto casi todas, vale, pero básicamente si te vas a opciones puedes borrar la partida, vale Si borrar la partida se reinicia, pero vosotros cuando... lo que voy a hacer para que veáis y empecemos todo desde el principio Pero realmente cuando tú empiezas a jugar a este juego, cuando te matan la siguiente partida Todas las cartas que has adivinado, vale, salen, ya las tienes guardadas Por ejemplo, cómo hacer una casa, cómo hacer una hoguera, cómo hacer una mina, etcétera, vale Pero qué pasa, si lo borras se reinicia, vale Aquí podéis ver que yo tengo ahora mismo la carta, pedí acero porque la he borrado Pero fijaos la cantidad de cartas que hay, hay 223 cartas, yo creo que tenía 100 Vamos a empezar una partida poco a poco y lo vemos, vale Duración de la luna normal, modo pacífico no, iniciar partida Vale, empiezas con esto, vamos a darle a pausa Pero aquí tenemos las ideas Y aquí tenemos las misiones Ahora mismo abre un paquete, vamos a abrir todas las misiones, vale Me dice que abremos todo Perfecto, mira, esto es una moneda que con esto podremos comprar aquí cosas Esto es una valla que si ponemos al trabajador, al aldeano Vamos a darle, yo lo que juego a velocidad, vale Fijaos Vale, me ha dado dos vallas Cada valla tiene, vale, uno de dinero y te da uno de comida Y si das cuenta, cada ciudadano gasta dos de comida Ahora es golpear una roca, vale Vamos a golpear una roca Vamos a ver qué pasa Vale, me acabo de dar Me acabo de golpear un paquete Que se llama paquete comienzo humilde ya disponible Perfecto, vamos a seguir con la roca Vale, y estos son, por cierto, el interfaz, vale Esto sería así La comida que tenemos y la que necesitamos El dinero que tenemos Y las cartas que tenemos Y las que podemos almacenar Se puede almacenar más, vale Pero esto lo iremos descubriendo La luna, que es cada noche Y la monedita Ahora, por ejemplo Mira, esto es una madera, vale Vende una carta, por ejemplo Vamos a coger esta madera Esta madera con el aldeano Esto lo sé yo Pero realmente no lo puedes Pum Si a esa madera Esto lo puedes probar Puedes, por ejemplo, poner una persona encima Y si no sale la barra Es que no puede hacer nada Por ejemplo, el palo vale dos En vez de la madera que vale uno, vale dos Lo vendemos Y tenemos tres monedas Compramos el sobre Y lo abrimos Tenemos más vallas Las vallas es comida Como solo necesito dos Solo voy a poner dos ¿Vale? Golpea un árbol Cultiva un arbusto de vallas ¿Vale? Vamos a ver Ahora mismo tenemos tres piedras Un palo Y dos palos Vale ¿Qué podemos hacer? Podemos vender si queremos los palos Para sacar otro Mira, una idea La casa ¿Vale? Idea, casa Si vamos a idea Vemos que tenemos la casa Son dos de madera Y una piedra Y un aldeano Y un aldeano Con eso podríamos hacer Una casa La podemos vender Me da una monedita Vale, por ejemplo Ahora tengo Vamos a poner dos piedras Esto se puede hacer Vamos a probar Con dos piedras Tampoco hace nada Con tres piedras Sabemos que va a hacer algo Pero ahora mismo No sabemos el qué Así que en principio Podemos averiguarlo ¿Queréis que averiguemos qué edad? Vale Y estos van a hacer pruebas De combinaciones de cartas Para ver cómo funciona Por ejemplo Esto me va a dar Mira Acabamos de investigar el ladrillo Que vale cinco Lo vamos a vender Porque es una pasada Y vamos a romper la roca Vale Alimentar a los aldeanos Fin de la primera noche Come dos de vallas Perfecto Obviamente Ahora no tengo comida Tendría que Vamos a darle caña Tendríamos que Voy a romper la roca Mira me ha dado un pedernal Y dos piedras Vale Vamos a hacernos dos de comida Perfecto Y basta Vale Y vamos a seguir con esto Ahora ¿Qué me pone de misiones? Cultiva un arbusto de vallas Ya no estoy ¿No lo he estado haciendo? Bueno no lo sé Vale Tenemos un montón de piedras Y árboles Me ha dicho que la casa Eran dos de madera Y una piedra Vale Vale Dos de madera Y una piedra Y con eso podemos hacer la casa Por tenerla Vale No por otra cosa Perfecto Ahí tenemos la casa Eh Consigue un segundo aldeano Compra dos misiones más Para bloquear Un nuevo paquete Ah Vale Vamos a comprar otro Idea Cultivar Eh Cultivar Una valla y tierra Pero no tengo tierra Ahora mismo Así que Vale Ahí tenemos Vamos a tirar con la madera Pero en principio No sé qué voy a hacer Con la madera O bueno Sí que lo sé Porque yo ya he jugado Pero por ejemplo Yo sé que si pongo Tres piedras Y una madera Eh Me va a hacer la mina Para la cantera ¿Vale? Para coger piedra Esto en principio Bueno Eh No haría falta Pero Lo vamos a hacer así ¿Vale? Tenemos un palo Ahí tenemos Por ejemplo Mira Tres de madera Y una piedra Y hacemos la Al revés ¿Vale? Vamos a darle de comer Voy a hacerlo porque Al final es bastante importante Tener esto ya preparado Eh Pero bueno Que cómo se consigue esto Haciendo mis Eh Comprando sobres Te dan Te dan ideas Por ejemplo Mira Seis cartas sin descubrir ¿Vale? Que contiene Hay seis cosas que no hemos visto En el comienzo humilde Perfecto Ahora tengo la cerrería Ahora Vamos a coger una piedra más Un pedernal El pedernal mola No lo voy a tocar Porque los pedernales Son bastante importantes Y no suelo tener bastantes Vamos a coger A ver si me da una piedra más Perfecto Y eso lo dejamos ahí preparado Vamos a cogernos la comidita Y todos Recordad Perfecto El problema es que ahora Me he quedado sin comida Ahora estoy jodidísimo Voy a vender un pedernal Y voy a coger Otro de estos Jodidísimo ¿Vale? Y no es coña ¿Vale? Porque ahora mismo No tengo comida Voy a hacer esto Porque es importante Pero Vale Ahí tenemos Mira Cantera Perfecto En busca de conocimiento Es 13 cajas sin descubrir Madera, piedra Vale Alimentamos a los aldeanos Ahora no tengo nada de comida ¿Qué vamos a hacer? No me queda otra cosa Irme aquí Y vamos a transformar esto a saco Si no se va a acabar la partida ya Vamos a vender esto Y esto Vamos a venderlo Pillamos otro Dame algo de comida Por Dios Mira otro aldeano Perfecto Porque no tengo comida Vendemos Vendemos Tío ¿Dónde está la comida? Pues... Te vas a reír Pero... Me voy a morir Como no haga esto ¿Cómo está? Venderlo todo Vale Un árbol Idea Gallinas Muy bien Idea Palos Tío No me está dando nada de comer Estoy flipando Eh... El palo que se hace Vale Aldeano Madera y aldeano Y gallina Una gallina y un huevo Vale Estamos muertos Ya te lo puedo dejar caer Mira Al menos un aldeano va a comer Eh... Ya te lo puedo dejar caer Ya te lo puedo dejar caer Vale Tú ponte aquí Y tú ponte aquí Vale Vendemos el palo Y una madera Vale Tenemos esto Muy bonito todo Pero... Claro Aquí podemos poner la madera Pero... Esto está bien La tierra es muy buena Porque me va a conseguir Dar comida Pero claro Ahora mismo Uff... No tengo dinero Tío No tengo comida Pues va a hacer que no Otros dos putos árboles Me está vacilando Quiero que me dé Un eso de... Esto es el arbusto Coño Sin el arbusto no hacemos nada Vale Igualmente Como tengo rocas y tengo árboles Voy a gastar en cantidades ingentes de recursos A ver Obviamente esto si lo ponemos a hacer bien Vale La carne La vendemos directamente Porque no puedo cocinarla Al menos no por ahora Eh... ¿Cómo está el tema? Tú Me estás formándome esto Bueno Tengo tres más Otra puta rata ¿En serio? ¿Te he acojonado? Vale Tenemos un montón de madera Tenemos un montonazo de cosas Vaya Eh... Me necesito comida Vale Entre comillas ¿Qué pasa? Tengo comida para un día más Y esto es exactamente lo que tengo Vale El hueso Lo vendemos Vamos a ir a saco ¿Por qué estoy haciendo esto? Primero Eh... Necesito dinero Vale Con esto Me faltaría Vamos a ver Una idea Cobertizo ¿Cómo no? Eh... Madera Piedra Palo Ah... Vale El cobertizo está bien El pedernal Por ahora Voy a ver si me lo puedo quedar Idea Cantera ¿Vale? La cantera como veis Es lo que hemos hecho ya Que era esto Y otra roca ¿Vale? Madera Madera Y madera Dios Quiero comida Roca Estoy flipando Porque no me está dando Comida Voy a ver Me la juego ¿Vale? Otro pedernal Y otro árbol Muy bien Lo de los árboles Idea Lanza Muy bien Y cerrería ¿Vale? Que ya la tenemos Pero bueno Ya la hemos conseguido Eh... Voy a seguir Tío Necesito comida Árboles Gracias Idea Jardín Muy bien Y hoguera Hoguera Viene muy bien Estoy jugando un montón de cartas Estoy malgastando ahora mismo Otra puta rata ¿Vale? Y dos árboles más Que los árboles Es la puta Que no... Voy a vender esto Y esto Vamos a ver si puedo matar la rata Vale Otra moneda Vale Tenemos comida El problema Que no quisiera Que me gastara la manzana Así que... Vale pues Es que fijaos Que ahora mismo Estoy un poco apurado Alimentamos Dime que me sobrevive la manzana Vale Perfecto Mira la manzana Se ha quedado con uno de comida Vale Iniciar a la nueva Vamos a meterla aquí Directamente Un palo Vamos a darle caña Vale Tú Ves haciéndome esto Vale Y necesito comida Estoy con esto A saco tío Madera Palo Y esto Vale Esto me va a dar Correcto Covertizo Tiempo de cosecha Me va a tocar gastar 10 de pasta El tiempo de cosecha Por cierto Lo que me da Es 4 huecos más Al limitar Ahora tenemos 24 Vale Otros 4 Yo mientras voy a seguir jugando con esto A ver si me sale algo Otro árbol tío Estoy flipando con los árboles A ver A malas puedo vender La contraria Puedo vender estas dos Esto que es Que pagao tío Cofre de monedas Dos de madera Y una moneda Vale Tabla Vale Perfecto Ya sabemos Hacer la tabla Me la voy a seguir jugando Estoy empezando a odiar un poquito Esto Piedra Madera Piedra Madera Vale Vale No necesito Una manzana Muy bien Comida tío Vale Otra piedra Otra manzana Vale Al menos comemos Que es lo importante Al menos comemos Chavales Vale Un pedernal Eso es Bueno por ahora no me molesta Vale Otro de madera Vente aquí Y otro de madera Vale Estamos sobreviviendo a duras penas Ya te lo puedo dejar caer Han comido todos los eh Hiciendo nueva luna Vale Ahora tenemos la manzana Vamos a poner este hombre aquí Y el pedernal Vale Vale Tenemos El pedernal He dicho que me lo voy a quedar Porque me tienta Vale Esto está bien Vamos a tirar un poquito más Una manzana Que vamos a poner aquí Dime que me da tres manzanas Vale Perfecto Al menos sobrevivimos Vamos a sobrevivir un día más Vale Aquí tenemos esto Y esto Esto me gustaría subirlo a 40 Por lo menos Para no sufrir mucho Vale Vamos a vender esta madera Para hacer el cofre Y dos cobertizos más Perfecto ¿Qué vamos a hacer? Necesito madera a saco Así que O sea necesito no Madera no Lo quito que me dé algo de comida Entonces la tierra viene muy bien Me la estoy jugando muy bestia Vale, dos de madera El cofre Que está muy bien El palito Madera Vale, otra manzana Bien Ya tenemos algo de comida Vale Tú ves haciéndome esto Tú hazme Por ejemplo Ah, estoy pillándome esto La roca Una monedita Que podemos meter dentro del cofre Oh, comida Vale Vale Estamos sobreviviendo a duras penas Lo normal sería tener Mucha más comida Ahora mismo Pero estamos Estoy muy jodido Vale Ponemos esto y esto Aquí Perfecto Y ahora ¿Qué pasaría? Eh, madera, madera, madera Vamos a transformar Esto en un En un tablón Mira, ahí estamos Ponemos Ah, no Ponemos la manzana aquí Perfecto Quiero pillar más cobertizos Ahí estamos Otro cobertizo Y tú dame madera Por favor Una tabla Me falta Palo, madera Cantera Vendemos esto Y voy a seguir buscando Ladrillo Vale El palo Palo, madera Ah, vale Está bien Árbol Y roca Vale Perfecto Mira, ya tenemos una lanza Que es lo que teníamos aquí Ladrillo lo tenemos La tabla lo tenemos La hoguera es Un palo y un pedernal Tenemos pedernal Me faltaría Ah, tengo dos pedernales Vale Por ahora lo guardamos ahí El jardín son dos piedras A ver, ¿el jardín cómo se hace? Con dos piedras y dos maderas Eso sería importante hacerlo ¿Vale? Perfecto Vamos a ponerle la lanza A este hombre Fijaos Mira, ahora este hombre Pasa de tener Velocidad de ataque Este tiene Una vez Velocidad de ataque 1,5 Puntería 80 Daño 1,2 Que está bien Hemos quedado ¿Cómo era para hacer El jardín? Dos piedras, dos maderas ¿Vale? Miliciano Vale Dos piedras, dos maderas Corre No, no Sigue, sigue, sigue Vale Vale, un palo Tiene que ir a la cerrería Por fin Vale, necesitamos Dos piedras Una madera Creo que era Y me faltaría Ah, un palo y un pedernal Era la hoguera, ¿no? Vale, ahí tenemos la hoguera Ahora estamos haciendo Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Alimentamos Al menos por ahora Sobrevivimos con la comida que tenemos Pero estamos jodidísimos Tío Vale, por ahora ¿Qué me falta por hacer? A ver aquí, misiones Produce descendencia Vale, sería lo suyo Tener Pero es que como Estoy un poco jodido A la hora de comida No me fío yo, tío Si tuviera más dinero Me lo plantearía Pero es que ahora mismo Idea Descendencia, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo se hace la descendencia? Dos aldeanos y una casa Vale, hoyo Eso era obvio Mira, como tenemos aquí la cerrería Vamos a dejarla aquí, por ejemplo Y la cantera aquí Vamos a poner la madera debajo Las piedras aquí debajo Y en principio Vamos a esperar Bueno, está haciéndome una piedra Vale, aquí tenemos esto Entiendo que todo esto junto Perfecto Te vienes aquí y me haces el jardín Vale, ahí tenemos la hoguera Por si me salen bichos O me dan carne Tú vente a por el mazano Vamos a poner aquí el mazano Y aquí esto Al menos tener comida suficiente ¿Vale? Para pasar el día Vale, aquí tenemos el jardín El jardín es una mejora De la tierra, ¿vale? Que podemos poner una manzana Y me hará más comida Como no tengo otra cosa Vamos a meter caña Porque necesito dinero Vale, como necesito pasta Ladrillo Lo podemos vender Me faltan dos cartas sin descubrir Vale, pues vamos a ir a saco con esto Dos árboles Que es bastante más De lo que tengo Y aquí Mira, una rata Tú No te hostias Madera y una roca Perfecto Vamos a poner aquí la roca Y aquí la madera Dame carne, va No, excremento Bueno, no te creas El excremento está bien Porque vale como la tierra, ¿vale? Si lo ponemos aquí Me va a generar también Uno de madera O sea que no está mal Dentro de lo que cabe Y este, pues mira Ponte a hacer esto Para venderlo Más que nada Un palo, ¿vale? Pues si cojo dos palos Haremos otra lanza ¿Vale? Han comido todos Iniciamos nueva luna Vale Vale, ahí tenemos una tabla Que obviamente vamos a vender Tú Nos sigue con esto Vale Mira, vamos a hacer esto aquí Y hacemos la lanza Y tú Por aquí mismo Está bien Vale, gente Ya tenemos esto Necesitamos comida Vale, ahí tenemos la lanza La ponemos en el jardín Y esta madera aquí Es aquí Y es aquí Perfecto Vale, al menos tener comida Vale, perfecto Tú Básicamente estoy consiguiendo Recursos ahora mismo Porque voy a intentar Pillarme este tiempo De cosecha Que viene muy bien Tú vente aquí Y le ponemos la lanza Ahí estamos Milicianos Vale No tengo nada más Ah, la descendencia Pues Me puedo plantear Lo de la descendencia Ya Vale, ahí tenemos un manzano Ladrillo Que podemos vender Y vamos a tirar A tiempo de cosecha Vale, puede estar bien Oh, mira Una fresa y vallas Quería comprobar una cosa Una gallina Oh La gallina la vamos a dejar por ahí Porque no para de dar vueltas Y marean muchísimo Eh Vamos a tirar a vallas Por favor Vale Y la vendemos Y el árbol aquí Vale ¿Con qué vas a alimentármelo? Vale Manzana, manzana Y manzana Vale Han comido todo Perfecto Creo que pueden mezclar Sé que hay un Eh De recetas Hoguera, gallina Sé que pueden mezclar Mira Sé que pueden mezclar alimentos Mira, justamente La manzana y la valla Se pueden mezclar No recuerdo cómo O sea, no recuerdo ni lo que da Pero está boco ¿Vale? Ah, mira, Macedonia 5 de valor Y da 3 de comida Oye, pues ni tan mal Eh Con eso me alimento Vale Eh No tengo Vale Vamos a poner aquí otra manzana Con el jardín Y dos vallas Vale En principio Ve generándome manzana Porque no tengo mucha pasta Y tú Empieza haciéndome esto Ahí tengo una manzana Bueno, claro La puedo mezclar Y me dará otro, ¿no? Eh Cocina creativa Perfecto Vale Ahí tenemos dos Macedonias Vamos a hacer otra Porque podemos Vamos a aprovechar Todas las manzanas Que podemos Y vamos a tirar A otro tiempo de cosecha La gallinita La gallinita sigue poniendo por culo Y tú Vete a la cerrería Hombre Oh, esto es lo que quería Otro de estos Vale Vale, vale, vale Pues en principio ¿Cómo eran? Para hacer otro jardín Jardín Dos piedras y dos palos Vale Pues tú sigue con eso ¿Podemos mezclar La manzana con la zanahoria? No Con esto, a ver No ¿Y zanahoria y eso? No Pues mira Esto resulta que no se puede mezclar Vale Bueno, mientras Vamos a aprovechar la tierra Y vamos a sacar zanahoria de aquí No, era por probar A ver A lo mejor había algo interesante Pero se ve que no Vale Cuatro más Macedonias Ahí tenemos doce de comida O sea, vamos Sobradísimo de comida Este aquí Vale, dos vallas Estoy haciendo esto No sé hasta qué punto Me va a salir rentable Vale Ahí tenemos el manzano Vamos a poner en esto Una de vallas, por ejemplo Y el manzano aquí Vale, tengo que distribuir esto Bueno, creo que ahora que ya tengo comida Lo suyo sería Hacer descendencia, ¿no? Que es lo que me han pedido Mire, tenemos un huevo ¿Y el huevo? ¿Si le pongo la gallina? Anda Es verdad El huevo a la gallina Generaba otra Otra gallina Creo que era, ¿no? Vale Perfecto Han comido todo Ese caras Es verdad El huevo a la